Bueno amigos, como ya estoy dando de mano hoy y para no resultar muy aburrido y muy repetitivo en mostraros captura a captura pues ya os muestro las capturas de hoy y una cosita más que quiero mostraros también, bueno aquí como veis han entrado hoy tres piezas esta por aquí, que es una zapatilla como la llamamos nosotros aquí aquí tenemos otra, esta es un poquito más corta, pero bueno, más o menos casi del mismo tamaño las dos y un salgo que es más cortito, un salgo más corto, pero bueno, tres piezas como veis es lo que, no es como para tirar cohetes, pero bueno, otra vez ya me vuelvo sin ninguna bueno y quería también mostrar otra cosita, para mostraros como pesco yo por esta zona y os muestro aquí, ahí veis el artilugio que utilizamos muchos pescadores por aquí no es ni más ni menos que una, un canutillo digamos, en el que se inserta ahí un termo retráctil para aguantar lo que es la, el emerillón como veis en el primer, en este emerillón pues colgamos lo que es la pesita en este caso tiene uno de 30 gramos nada más, siempre está abierto por supuesto a si hay mucha corriente pues meterle uno o dos más, del pie se desea, eso por un lado y por otro lado también os muestro, a ver si se puede ver aquí como ponemos el muergo, en este caso el muergo está puesto ahí licrado con dos anzuelos por dentro, y como veis el, la gameta, o nosotros lo llamamos aquí, bueno la gameta como veis no tiene, si acaso tendrá un metro, no creo que llegue un metro es como yo suelo pescar en esta zona y la cañita, bueno pues la cañita ya la conocéis, en este caso un carretito el Shimano Siena, este es el 4000 y una cañita también muy sencillita pero que pesca muy bien así que ya está, ya está todo dicho por hoy ya vamos a recoger, si acaso voy a, ya que este, este, aquí a la espalda tengo otra caña como veis mi caña, bueno mi caña, esto es lo menos que se despacha en caña lo que pasa es que yo lo he tuneado con un par de cañeros y me distraigo por la zona, como ya sabéis y bueno quiero decir que como tengo ya este montado este lo tengo montado con los dos anzuelos uno de ellos de arriba se puede ver un pelín ahí en el suelo asomando pues lo voy a lanzar y voy a estar, se ha cansado 15 minutos, 20 minutos más como mucho y damos la pesca por terminada hoy así que espero que vuelva a utilizar esto para los que no conocéis este sistema bueno esto simplemente, esto se utiliza también hay que decirlo para evitar que se líe en lo posible como veis está separada del plomito, está separado lo que es la cameta y entonces ahorita puede dar las vueltas que dé que no se líe ahí lo veis bueno pues ya está esto ya digo que es una técnica que utiliza muchísimos pescadores no solamente de aquí de la zona de Cali sino de montones de lugares venga, hasta otra